La prensa nos tiene la visión concentrada principalmente en Irak, por razones obvias. Hemos creído, o se tiende a creer, que en esa división que hay entre, fundamental, porque hay otras divisiones ahí dentro del Islam, que los sunitas son minoría. Pero resulta que no, en Irak son minoría. Pero en el conjunto del Islam, el 85% son sunitas. Y entonces, claro, eso introduce una... En la visión nuestra, introduce una distorsión muy grande, porque si bien en Irak... Es más, hay una cosa muy extraña. El único régimen que está realmente controlado hasta las entrañas por el shiísmo es el de Irán. Pero lo tiene muy atenuado. Bueno, pero... Sí, porque están jugando de civilizados. Bueno, pero como sea... Sobre todo los santones, que son los que gobiernan. Bueno, la palabra yatola no la va a encontrar uno entre los sunitas. No, no, no. Bueno, los shiítas de Irak, durante la guerra entre Irak e Irán, pelearon fieramente contra Irán. Sí, 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 claro. Sí. Pero el punto está en que... Pero es que acordate que esa guerra entre Irán e Irak fue patrocinada por Estados Unidos, que ayudó a Irak tremendamente. Porque cuando comenzó, los habían echado hacia atrás. Ahora, pero hay una lógica en el juego político que han, digamos, que han conducido los Estados Unidos en la región. Lo que pasa es que la parte militar ha sido muy torpe. Porque... No, no ha sido torpe. Ha sido comercial, ha sido negocio. El vicepresidente de Bush fue el que asumió la presidencia de... ¿Cómo se llamaba? La empresa esa, que era para reconstruir. Y lo volvían a destruir. Jaliburton. Jaliburton, sí. ¿Cómo es eso? En fin, es vergonzoso. A mí eso me enferma cada vez que me acuerdo de... Con razón, algunos dicen que en Estados Unidos se está grabando un gobierno, un sistema como el de México. Pero claro. No, no me sea barba. En este caso, fueron los... En este caso, fueron los republicanos los que se parecieron al PRI. En todo caso... Al PRI Zocarrás. Zocarrás. ¿Te acordás? Al PRI Zocarrás. Sí, claro. A mí me tocó llegar a Cuba... ¿Con PRI? No, no fue con el anterior. No, 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 con PRI. Con PRI. Con PRI, no, con PRI. Con PRI, hace mucho calor. Con PRI, sí, sí. No, pero todo apunta a que tenemos una bruma alrededor de lo que realmente ocurre. Y esa bruma cubre a todo el mundo. Los políticos y los militares norteamericanos e ingleses han cometido errores garrafales. El otro día estaba leyendo comentarios sobre la semejanza que hay entre la aparición de este... Isis, el... Ajá. Y lo que ocurrió... El calipato. Y lo que ocurrió en Cambodia. Porque el... ¿Cómo se llamaba el... Los de Pol Pot? Bueno... Sí, sí, sí. Así se llamaba, Pol Pot. No, pero teníamos como un apodo. Sí, sí. Bueno, esta gente al principio era un grupo ínfimo, pero los bombardeos de Cambodia por parte de Estados Unidos criaron condiciones adecuadas para que crecieran, porque en realidad produjeron destrozos... Sí, sí, sí. Sobre todo humanos. Asesinaron por aire mucha gente y entonces... De ahí, el grupo creció hasta que llegó a apoderar del Estado e hicieron las atrocidades que hicieron. El Khmer Rouge. El Khmer Rouge. El Khmer Rouge. El Khmer Rouge. Sí, sí. Es que ahora que dijiste Rouge, me acordé de aquel Rouge en Francia. ¿Cómo se llamaba el...? Sí, el rojo, el red. El rojo, sí, sí, sí. ¿Qué hizo? Que ahora es un diputado... Sí, sí, sí. De lo más burgués, ¿verdad? Pero es conservador ahora. Bueno, como que se parecen a unos que conocemos en Costa Rica. Sí, 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 sí. Pero bueno, la historia... Ahí hubo un artículo de tu ex jefe, de Oscar. Ah. Sí, que dice que hay quienes están aspirando a retornar al régimen, que dice que no entiende cómo es eso, de social, la democracia social. No, ¿cómo es...? Hay un... No, sí, 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 sí. Lo que el Estado... Lo que el Estado... Lo usaba mucho. ¿Cómo era? Bueno, no tiene importancia. Y dice que no entiende eso. ¿Cómo lo va a entender? ¿No? Sí, ¿no? Nunca lo entendió. De aquí. Fue el creador del neoliberalismo en Costa Rica. Pero finalmente, en el caso de Costa Rica, digamos que la política es una escuela de oportunismo permanente. Entonces, no se trata de ideologías en el sentido estructural, sino simplemente maneras de ver el mundo. Bueno, no hay un político costarricense en este momento que realmente tenga un mensaje sobre visión del mundo que pueda convencer a nadie. Hay un libro reciente que escribió... Ustedes me van los nombres... ¿El vecino tuyo? No, 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 no. El hermano del que fue candidato... O sea, amambre, que fue candidato de liberación, que es muy culto. ¿Rolando? Rolando. Rolando Araya. Un nuevo libro, sí, Rolando Araya. En que hace un análisis sobre el país. Ahora él dice, para volver a aquella troika extraordinaria, él la ubica en Figueres, Oduber y Luis Alberto. Yo esa troika la ubicaría en Figueres, Ollit y Oduber. Y ahí cortaría. Bueno, yo... Porque Oduber también... No, Oduber me resulta falso ahí en esa troika. Bueno, sin embargo era el más culto de los tres. Bueno, pero eso... Sí, bueno, bueno, ok. Más culto. Más curtido. Yo no sé, mira, sobre Daniel se ha especulado tanto, ¿verdad? O sea, que a mí me llamó poderosamente la atención lo que en alguna oportunidad dijeron que era un multimillonario que se había hecho de un montón de negocios de porquería. Y cuando él muere, no fue gran cosa, la flor y algunas cositas insignificantes. Es decir, no era lo potentado que echaron a rodar. No, yo es que fui muy amigo de Daniel. Daniel, yo era amigo de él. Yo no sé si él era amigo mío porque sí era muy difícil. Tenía una personalidad extraña para... Él titulaba al que se le ponía por delante sistemáticamente y su gran meta siempre fue llegar a la presidencia de la república. Yo le conté cómo en Dominicana, el día que perdió las elecciones con don José Joaquín Trejos, por accidente yo estaba en República Dominicana. Y ese domingo, cuando ya creí que era hora de conocer resultados, le dije a uno de los jóvenes del partido de Bosch que me gustaría saber algo. Entonces me dice, vamos, aquí cerca está la redacción del periódico que era afín al PRD. O sea, afines a Liberación Nacional. Y cuando llegamos, había que subir unas escaleras para llegar a la redacción y desde la entrada yo escuchaba víctores vivos, aplausos. Y entonces yo asumí que había ganado a Daniel Oduber porque esos eran los... Claro, claro, claro. Pues resulta que estaban felices porque Daniel había sido derrotado. Y lo llamaban el canciller Judas porque de acuerdo con ellos, el que había inducido a don Chip Collins a mandar una token force, un 40 guardias civiles, a servirle de falderillos a las tropas de las dictaduras, porque salvo Estados Unidos de Johnson, los demás eran gobiernos dictatoriales de América Latina que habían mandado tropas a los militares. Uruguay, Guatemala, Uruguay, Brasil, que era dictado, era una cosa realmente sórdida. Y ahí estaban los 40 guardias civiles de Costa Rica paseándose por Santo Domingo con una banderita de Costa Rica y unos jeeps todos desmencijados. Y claro, ellos decían que respetaba mucho a Francisco Collins, pero que Daniel era el canciller Judas que lo... Porque tan deseoso estaba de llegar a la presidencia que de la cancillería le había hecho el juego a Johnson. Yo estaba en Nueva York cuando Johnson resolvió al fin hacer esa acción, refiriéndose al personaje aquel que era de semi-izquierda y que era peligroso y tal, no me acuerdo cómo se llamaba un coronel. Sí, coronel Camaño de Ño, Camaño de Ño, entonces en su exposición dijo que él tenía un profundo respeto por ciertas personas de Latinoamérica y que por eso había consultado. Que había consultado. Que había consultado a Muñoz Marín, que había consultado a don Pepe Figueres, y no me acuerdo cuál otro. Y que le habían dicho proceda. Entonces Daniel nos contó ahí. Fue don Pepe. Pero es que... No, no, de acuerdo. Son maneras de verlo, pero ellos estaban muy seguros. Ellos. Ahora, a mí me tocó en suerte, o en tuerce, como dicen a la abuela, entrevistar en la época a don Juan Bosch y a Camaño de Ño en Londres. Pero con don Juan Bosch fue en su casa, una larga conversación, donde él... Yo lo conocí muy bien a Juan Bosch. Donde no se expresó sobre el gobierno de Costa Rica, pero yo lo encontraba un poco reacio a hablar de las relaciones con Liberación Nacional. Y luego, Camaño de Ño... Es que hubo una ruptura ahí. Sí, sí, claro. Con Camaño de Ño me pasó una cosa muy curiosa. Estando yo en Leiden, pedimos una cita con él y me la dieron. Y yo tuve que ir a Londres. Él estaba de agregado militar en la embajada en Londres. Y cuando llegué a Londres, resulta que la cita la habían cancelado. Entonces yo pregunté un poco y finalmente lo pude ver, hablar con él unos minutos, pero al aire libre. Y entonces, una pregunta que... Yo no me acuerdo cómo se suscitó la pregunta y él me dijo que lo único que puede decir es que el propósito de él y su gente era restituir a Bosch en la presidencia de la cual había sido expulsado por un golpe militar. Que no había otra intención. Eso decía, señor... Sí, es decir, me lo dijo con... Yo entiendo, me parece que con franqueza, apertura, que... ¿Por qué cerrará el argumento del gobierno de Estados Unidos, de Johnson? Es que era peligroso. Es que era... Muy apegado a las cuestiones cubanas. Sí, sí. Y la verdad es que hasta donde yo recuerdo me dio la impresión de que hablaba en serio. Deir, lo que querían era volver a la senda constitucional a República Dominicana. Pero bueno, Deir, eso es un... No, pero me llama la atención que después de pasado ese fenómeno fuera agregado militar. Bueno, porque él era un militar del ejército dominicano. Sí, 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 claro. Y tenía que guardar la forma. Si lo hubieran fusilado, por ejemplo, habría sido un tortón. Claro, claro. Pero bueno, y el mismo Juan Bosch... Pero Juan Bosch, siendo un hombre muy rico, que era muy rico, yo lo conocí muy bien. Yo no sé si ahora se puede hablar con las etiquetas, pero yo lo sentía un hombre de izquierda. En su forma de pensar, de analizar las situaciones. Claro, es que volvemos a eso de los calificativos. Qué difícil es en este momento. Además, un hombre que hizo su lucha contra la dictadura de Trujillo no puede ser de derecha nunca. Sí, 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 claro, claro, claro. Así es. Pero sí era... Voy a ver, sí. Muy respetuoso... ...de la empresa, por ejemplo. Él decía que en República Dominicana el gobierno había establecido un germen corruptor en las empresas, porque sería como pasó en Nicaragua. Claro. Que todas tenían una participación, pero que sí se estimulaba que era importantísimo para el desarrollo del país. Es decir, tenía un pensamiento muy claro. Bueno, pero es que esa época, acordate cómo empezó todo con... A mí me parece que el inicio de los errores... Así como los errores de Bush en Irak pueden ser el inicio de un desastre, fueron el inicio de un desastre. Yo es que nunca he creído que fueron errores. Bueno, pero desde la perspectiva... Hasta los mismos norteamericanos por la vía cinematográfica, sí, que han reconocido, pero en detalle... Lo mentiroso que era. Lo mentiroso. No, no, pero... No, es que aquí en el Caribe, digamos, yo creo que el desbarre comenzó con la intervención en Guatemala, con Arbenz. Yo creo que ese es el... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Quipula? ¿Quipula? ¿Se llamaba? ¿Quipulilla? ¿Dónde estaba el... No, Arbenz. Castillo. Castillo. Castillo Armas. Castillo Armas. Chiquimula. ¿Chiquimula? Chiquimula y Chiquimulilla, ahí estaba. Y claro que fue una intervención, pero vulgar. Y la United Fruit Company participó ahí de otra manera. La revista Boemia publicó fotos del momento en que en Panamá estaban pintando aviones gringos con los colores de la Fuerza Aérea de Guatemala. Entonces, claro, bueno. Una cosa contó si a la otra. Esa es otra historia muy interesante, porque yo también conocí a Arbenz. Tal vez era un poquito más sesgado que su antecesor, que fue el amigo nuestro, Arévalo. Arévalo era más poeta, más escritor que político, pero sí, él estaba bien orientado dentro del esquema de esa época, porque es que hay que ubicarse en la época. Y Arbenz, tal vez se fue un poquito, pero tampoco como que era comunista ni nada por el estilo. No, pero el intento de reforma agraria y ese. Pero eso era importantísimo. Claro, porque veamos cómo está Guatemala ahora. Perdóname, pero el intento, el inicio de la reforma agraria no fue de Arbenz, fue de, ¿cómo se llama? De Arévalo. De Arévalo, fue el que comenzó con la reforma agraria. ¿Y qué pasó? Que esa semilla, casi todos los países de América Latina la volvieron a sembrar en su propia tierra con la reforma agraria. En El Salvador, siendo en ese momento un país de cachucha, militares, inventaron una especie de reforma agraria que les funcionó y patrocinada por los 14, porque les interesaba mucho abrirse para proteger sus bienes. Pero, ¿qué interesante es ese fenómeno? Esa es la época de las etiquetas, ¿no? Uy, chicas, se lo ponían en la breja y listo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora uno acaba siendo profeta al revés, ¿no? Sí, 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 sí. Posfeta, como decía Roberto Reña, son los posfetas. Uno examina todo, porque hay una parte de la historia que uno conoce visceralmente porque la vivió. Es decir, bueno, yo conocí a Arévalo personalmente también. Tipo muy culto, muy agradable. Sí, fue muy poco lo que lo iba a hablar y todo, pero el sentimiento que yo tenía era de que se trataba de una búsqueda, de una respuesta a ciertas condiciones que habían quedado de la colonia en Guatemala, con lo que toca a las poblaciones sin aire. Claro, claro, claro. Bueno, dicen que aterricemos. Ahora, los grupos radicales de Guatemala que le decían el peleche, así le decían a Arévalo, era odio personal lo que tenían. Ah, sí, sí, sí. Uy, chicas, no sé. Bueno, ¿qué? Aterrizamos. Ya en los infernos las llantas, está la pista lista y ahí vamos para abajo. Ahí van las vacas cruzando la pista. Ah, entonces hay que elevarse otra vez. Ah, entonces hay que elevarse otra vez.